¡Hola! ¿Qué tal mis queridas desmeratóxicas? Bueno, pues estamos en un videíto más. Estamos casi amaneciendo. ¿Qué tal el amanecer, chicas? ¡Woo! ¡Lindo! Increíble, increíble como es amanecer y poder levantarse de esa cama y hacer ejercicio. Yo le invito a que estos 10 minutos usted trabaje sus piernas y su abdomen. Sin más y más, ¡vamos a comenzar! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a comenzar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!